Insiste en intentar derribar el muro contra el que chocan una y otra vez las conversaciones de su investidura. En una entrevista en Televisión Española, Pedro Sánchez ha anunciado que va a llamar a Pablo Iglesias para que se pongan a trabajar los equipos negociadores de sus partidos, aunque no ceden que sea para un gobierno en solitario por las diferencias sobre Cataluña. Sánchez se cuestiona si Iglesias apoyaría una hipotética aplicación del artículo 155. España necesita un gobierno y están todos los elementos sobre la mesa. Además, el presidente en funciones sugiere reformar la Constitución para incluir una fórmula de gobernabilidad que impida bloqueos. Iglesias se opone a ese cambio porque dice que va contra el espíritu de la Carta Magna y que corresponde al más votado buscar acuerdos. La formación morada insiste en que quiere un gobierno de coalición y confía en que si no lo logra ahora, Sánchez cederá sus pretensiones en septiembre. Mientras otro de los posibles apoyos del presidente en funciones no rechaza esa coalición. Y aquí parece que se ha empezado la casa por el tejado, yo diría que hasta por la chimenea en lugar de por el tejado, y por eso sale tanto humo. El PNV condiciona su respaldo a que le den a conocer el programa con el que piensan gobernar.